Hola a todos y todas, os traigo un mini book haul y vamos con el vídeo Bueno, estos son unos libros que he recibido a finales del mes de febrero Que no me dio tiempo a meterlos en el anterior bujón Entonces los meto aquí Por una parte me llevo espectros de cine en Gijón Uy, en Gijón, en Japón, que diga, de Rafael Malpartida Que es de fantasmas en el cine Que a mí me encantan las películas de cine de terror También tenemos Magic Book De Laúl de Tomás y Ángel Tólez Con ilustraciones de Ana Vázquez Que tenía bastantes ganas Es un tipo que dice que si te gustan los escapegos y los libros mágicos Este te va a gustar También el tomo número 8 De los cuentos de oro de Disney Que es Toy Story Tenemos también Quién Diablos Eres De Laquel de la Morena Que un amigo me dijo que me iba a gustar Y estoy en una lectura conjunta que va a empezar Es un tocho bastante grande 700 páginas Y luego por último De un intercambio Sibila, hija de lobos De María Jesús Peregrín Tapa Blanda De Letrame Creo que son unas 120 páginas Más o menos 140 Le tengo ganas Y bueno Este mini dibujo se ha acabado Es bastante cortito Como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a mi gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!